Un encuentro presidencial histórico. Tras vencer a Kamala Harris, Donald Trump regresa a la Casa Blanca. La transición pacífica se convierte en el tema central. En un gesto tradicional, Joe Biden invita a Trump al despacho Oval, reafirmando las costumbres estadounidenses que Trump había ignorado en 2021. Trump promete a Biden una transición lo más fluida posible. Este compromiso simboliza un esfuerzo de colaboración crucial para el país. La reunión destaca la dinámica política actual, control republicano y la búsqueda de una transición cooperativa. Sé parte de esta historia en desarrollo. Comparte tus opiniones y únete al debate sobre lo que significa para el futuro de la política en Estados Unidos. Tu voz cuenta.